Siguen a esta hora los incidentes en la Universidad Católica de Temuco. Esto es una manifestación, una protesta en contra de la muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca. Se han enfrentado durante más o menos una hora aproximadamente en las afueras de este campus universitario donde han instalado barricadas y bloqueo de calles. Como estamos viendo ya operan fuerzas especiales de carabineros para tratar de restablecer la normalidad aunque en esta situación se ha mantenido durante la última hora aproximadamente en ese lugar. Sí, protestas que se han repetido en los últimos días, no solamente acá, en Santiago también ha habido manifestaciones todos los días una vez que se conoció la muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca. Así que vamos a estar, por supuesto, entregándoles toda la información. Este es el contexto también que existe en medio de la decisión del presidente Sebastián Piñera de viajar o no a la zona, lo que sería mañana, para también presentar ahí al intendente de la región.